hola amiguitos y amiguitas de youtube cómo están espero que estén pero muy pero muy bien ahí desde sus casitas y bueno como dice el título del vídeo hoy les voy a enseñar a cómo desbloquear absolutamente todas las plantas del planta versus zombies 2 en la versión más reciente en la 9.3.1 para así que ustedes tengan la oportunidad de bloquearse todas las plantas hasta la hierbelada así que quédate hasta el final porque te va a servir de mucha ayuda bien lo primero que vamos a hacer será dirigirnos a los ajustes a la versión de la copilación a la versión y verificar que sea la versión más reciente ahí se ve que es la 9.3.1 y una disculpa si la pantalla se ve si estrellada pero es un teléfono antiguo y como les digo esto el proceso solamente funciona en android así que lo que vamos a hacer nos vamos a salir de ahí y bueno espérame que ya lo arreglo esto nos vamos a salir y vamos a cerrar por completo el juego verdad bien una vez ya fuera del juego nos vamos a dirigir al explorador de archivos al solid explorer si ustedes quieren lo pueden hacer con cualquier explorador de archivos con este archivo con el solid explorer pero con este lo vamos a hacer una vez dentro nos vamos a ir a la carpeta de descargas a ver lo voy a acomodar a ver esa la de downward que quiere decir en español descargas y vamos a seleccionar los cinco archivos y así vamos a seleccionar son cinco archivos que vamos a utilizar se lo puede dejar en la descripción del vídeo para que ustedes lo pueden descargar o si no puede a él le puede dejar un link del vídeo de cómo descargar los archivos muy bien ahora le vamos a dar a la opción de copiar y los vamos a dirigir a la siguiente ruta que le puede dejar en la descripción del vídeo bien lo vamos a ir primero a android luego en donde dice data luego vamos a ir donde dice punto con ea punto que en punto pvc tado yo bajo row luego a donde dice files luego a nova cop y vamos a buscar la cd en el 1.3 porque es la más reciente y aquí es donde vamos a pegar los cinco archivos ya copiados los verificamos que no tengan algún algún error y le damos aceptar pero que aquí le ande fallando y lo pegamos vea ahí cabal ahí en la ruta lo vamos a pegar y le damos en pegar verdad lo pegamos y listo ya se pegaron los cinco archivos que habíamos copiado ahora lo que vamos a hacer es borrar todo eso a salirnos y nos vamos a ir nuevamente al juego del planta pero son vídeos recuerden que este método solamente funciona para android o sea que en sistemas ios y todo eso no funciona verdad entonces como ven aquí la interfaz es la misma aquí no hay ningún cambio aquí ya le voy a enseñar qué es lo que cambia a ver nos salimos esto y bueno hasta el momento así está normal verdad entonces qué es lo que vamos a hacer pues simple sencillamente a ver como ven tengo una cantidad baja de recursos muy bajita y es porque el simple hecho que no he jugado tanto pues me he desviado por muchas cosas entonces qué es lo que vamos a hacer ahorita nos vamos a ir verme aquí lo cómodo medio lo vamos a ir a la opción de la tienda bueno vamos a ir a la tienda ahorita pero me que aquí le andas fallando entonces nos dirigimos rápido a la tienda y vean bueno aquí ya nosotros podemos hacer todo lo que vamos a poder conseguir todos los recursos moneda y como ven en algunos apartados en la mayoría a veces lo voy a acercar un poco más ahí en la mayoría de los premios están a una moneda así como lo acaban de escuchar a una moneda está casi todo lo que ustedes están viendo ahí eso quiere decir que a ustedes te entran todita la ventaja en conseguir todo esto como ven todo 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 eso y para medir aquí le anda fallando el tacto ella está bastante antiguo el teléfono pero aún así funciona sólo de darle mantenimiento para mí no importa sólo para probar que el truco funciona cualquier dispositivo android esto para cualquiera de android puede funcionar verdad y como les digo en el iphone ipad sistema ios para esos sistemas no funcionan y como ven aquí están también los diamantes los guantes le test toditos y vamos a usar también a comprar los combustibles y también aquí están los con las mentales que está uno de los recursos que son más difíciles de conseguir entonces que vamos a hacer ahorita lo que vamos a hacer va a hacer comprar ahora que ya tenemos este el truco para que ustedes puedan seguir acumulando recursos verdad y como ven aquí ya compré esto ya puede conseguir la cantidad de monedas que quería mide ahí ya se ha aumentado bastante una cantidad bastante considerable de monedas ustedes de esta forma utilizando este método ustedes pueden conseguir cualquier cosa que ustedes les hagan falta en su cuenta del planta pero son vidos verdad siempre y cuando sea android verdad así que vamos a seguir recolectando a ver qué más nos hallamos aquí y como ven también aquí pueden conseguir lo que son los diamantes también verdad aquí está el apartado de los diamantes también y como ven ahí pueden sacar todos los recursos que a ustedes les hagan falta y es que van empezando a ver una compra para que vean que funciona y como ven aquí yo ya recolecte toda la cantidad de recursos que ocupaba ya todo lo que me hace falta ya lo he conseguido verdad ahora qué es lo que toca que hacer pues muy fácil nos vamos a ir al apartado de plantas que plantas que plantas que están en inglés verdad y ahí vamos a poder recolectar lo que son las plantas y por cierto están a una moneda ya utilizando este truco este método también y vean aquí ustedes podrán conseguir todas pero absolutamente todas las plantas que ustedes le hagan falta verdad aquí están las de mundo las que son de pago a ver les voy a dar una chequeada aquí la chequeada rápida aquí están las de mundo como les decía a ver que es que el tacto le anda fallando pero no importa aquí sólo le estoy mostrando como es ahí como ven usted el aire parece hay parece que funciona bastante bien el truco y bueno ahí ustedes podrán escoger las plantas que ustedes les hagan falta de bloquear y vaya ojos con eso ven esos tres soles que están ahí medio raro los ven esos esas soles que están ahí por favor no los vayan a comprar porque ya que son cosas raras del juego así que por favor no lo pueden conseguir si no lo han visto del juego por favor no lo consiguen pero bueno las plantas lo que ustedes ya conozcan a eso si lo pueden conseguir solamente es como una pequeña consideración una pequeña advertencia verdad bueno y como ven también aquí podrán encontrar lo que son las plantas de pago y el aguisante de la imitadora la planta carnívora el hongo las albias dolares todas esas verdad algunas son de pago así que las de pago también las van a poder conseguir verdad y ahí se me va a descargar pero no importa y como ven aquí todas las plantas que ustedes les haga falta las van a poder conseguir fácilmente con este método créanme que les va a funcionar para todos que son de android les puede funcionar bastante bien bastante chetadísimo y lo mejor es que ese truco ya viene súper actualizado les voy a hacer una pequeña prueba para que ustedes vean que es verdad aquí voy a comprar voy a comprar el hiela guisante para que ustedes mismos vean que no es mentira lo que yo les digo ahí está dice gracias por comprar mis tingles bueno la cuestión es que ya compramos el hiela guisante y ojo que está en una de las plantas una planta de pago por ende es una planta premium una planta que se bloqueaba por un medio de pago ya normal el juego pero ya con este método créanme la van a poder desbloquear fácilmente aquí ustedes podrán hacer todo lo que ustedes quieran todos los recursos las plantas y todo verdad pero bueno aquí la realidad es que nos interesa desbloquear la nueva planta que el juego mismo ha sacado como ven aquí todas las van a poder desbloquear pero nosotros a los que nos interesa desbloquear como ven las mentas también pero bueno ya ahora sí lo que nos interesa desbloquear ahorita es la nueva planta que el juego ha sacado y esa es la hierbelada esa misma que está al final al final de este apartado así que esa es la que les voy a desbloquear para que ustedes vean que el truco si funciona en esta versión y como les digo tiene que estar en la versión más reciente del juego y si no pues no importa en la descripción de este vídeo les dejo el enlace de cómo descargar la versión más reciente del juego del planta pero sonidos para que ustedes lo actualicen verdad y igual a como ustedes vieron aquí ya acabamos de desbloquear a la hierbelada la nueva planta así que que vamos a hacer ahorita ahora lo que vamos una vez que ustedes ya tengan todo desbloqueado su cuenta mega super archi recheta da nos vamos ahora a salir del juego vamos a salir no esperen que entraba mucho esto vamos a salir y buscaremos los cinco archivos que nosotros habíamos copiado al principio para que el juego funcione de forma normal y ya saben se van a ir a la ruta que les había indicado anteriormente para que si el juego funcione de forma normal vea 1.3 que la última y buscamos los cinco archivos que copiamos que y que habíamos pegado en este apartado a ver ya está son tres con la nombre magento market market estrecha saber piñata el euro cotón también van cuatro y pro y productor ahí está ya están los cinco seleccionados y pero me aquí lo voy a para que se vea mejor y le vamos los vamos a borrar porque diego pues porque esto lo hacemos más que todo para que para que el juego funcione a como estaban normal al principio y para que no nos dé problemas le damos borrar permanentemente y le damos en borrar en borrada esto es para que el juego funcione de forma normal y listo de esa forma ya habremos terminado el truco de cómo desbloquear las plantas de plantas por esos zombies 2 en la versión más reciente de este grandioso juego y espero que les haya gustado mucho si les gustó ya saben darle like comentar pero más que todo compartir este vídeo y bueno sin nada más que decir yo soy diego multigenio creata no van a ya me olvidó pero espero que les haya gustado bastante la verdad es que era uno de los vídeos que tenía pensado traer y que quería compartir con ustedes para que ustedes estuvieran más informados y tuvieran más oportunidad de obtener las cosas de una manera más sencilla bueno ahora sí me despido y hasta pronto chao